Pelota en Álvaro, sacada por Piquerés, la viene entregando al sector izquierdo, carga, peñoró por la zurda, trabó con todo Álvaro Martínez, se intenta llegar, no puede, marca Canovio, presiona Canovio a pelota atrás y le viene pegando Joaquín Pereira, devuelve hacia la mitad de la cancha, le queda la pelota ahí al futbolista número 10 Pereira, Pereira que recoge la pelota, le entrega a la punta derecha, repito que había anotado Piscicillo el gol para el equipo de City Torque, lo había cobrado el árbitro de Puebla, anuló, ahí se viene Canovio, Canovio lo va a tocar, la pelota para Álvaro Martínez, está dentro del área, Piquerés esto, golce el medio, busca Nahualpan, controla, va a tirar, tiró, viene, gol, 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 despeñador, Ariel Nahualpan, Ariel Nahualpan y bueno, tanto lo criticamos que nos tapa la boca, hizo una muy buena jugada, dominó de espalda al arco, giró y la punteó, sacando de la presencia del guardameta, Christopher Fiermarín, de Ariel Nahualpan, anota su segundo gol en Peñarol, el primero en el partido, el otro fue un gol histórico en el clásico, en el campeón del siglo, le están reclamando el árbitro asistente, anotó Nahualpan, el gol que puede ser en la victoria, porque falta poco, ganó, gana Peñarol, el polémico discutido Nahualpan, anota el primero para Peñarol. Bueno, a jugar el ataque ahí sobre la punta, derivó hacia Daniel Pan, que inteligentemente, cosa rara, hizo el gol. Cuando no, otra mala salida, por parte de City Torque, allí en cuarto de cancha, pierde la pelota, y después Peñarol que ataca por la izquierda. Pero ojo que no está cobrado el gol todavía. ¿Cómo no? No, hay una denuncia. No, no, no. Ah, no, no, roja. La denuncia porque le fueron a reclamar al cuarto juez. Roja para Cúcar. Claro, eso está claro, porque le fue a reclamar al cuarto juez. Y allí, bueno, finalmente en ese entreverus que había por allí, Nahualpan, y logró. No, bueno, bueno. Este tipo de gesto no tiene que reclame. No, no, no tiene por qué hacerlo Cúcar. No tiene por qué hacerlo Cúcar. Eso no le corresponde a él. El jugador está para jugar. Seguramente. Después que los dirigentes reclamen, no le tiene que reclamar, si se ven perjudicados por el arbitraje. Este gesto de meterle la mano en el bolsillo que le están robando a Cúcar no es de un jugador profesional. Esto deje para que lo hagan en el campito o en algún otro lado. Jugador profesional, delante de las cámaras, no puede hacer este tipo de cosas. Puede venir alguna sanción importante para Cúcar por este gesto que acaba de hacer.